Hola y bienvenidos nuevamente. En este video te voy a guiar muy rápidamente para que optimices tus discos de almacenamiento para maximizar la potencia de tu ordenador al momento de usar Premiere Pro. Quiero agradecerle a la gente de Puget System por toda la información que me ofrecieron en la cual me basé para crear este video. Optimamente querés tener dos discos SSD en tu sistema y si tu presupuesto te lo permite, mucho mejor si podés tener tres. El primer disco SSD debe estar dedicado exclusivamente para el sistema operativo y para todos los programas que vas a utilizar, ya sea Photoshop, After Effects, Premiere o cualquier otro programa de tu preferencia. El segundo disco SSD es el disco que vamos a utilizar para todos los archivos que vas a utilizar en tus proyectos, lo que yo llamo el media y el footage, los videos, las fotos, el audio y cualquier otro archivo que sea relevante para tu proyecto. Incluso si generalmente almacenas todos tus archivos en un disco externo, te recomiendo altamente que lo hagas en un SSD interno. Esto te lo recomiendo por múltiples razones. Al hacerlo, al tener un SSD interno para acumular todos estos archivos, vas a mejorar muchísimo tu tiempo para importar media, para conformar audio, para exportar media e incluso para hacer el render. En otras palabras, es de gran ayuda tener un segundo SSD instalado en tu computadora. Si tu presupuesto tan solo te permite comprar dos SSD, va a ser en este SSD secundario, donde vas a poner también tus archivos de media caché y de Scratch. Lo esencial al tener la posibilidad de distribuir la información en diferentes discos, es mantener los discos de media caché y de Scratch en un disco separado del cual tenés el sistema operativo, lo cual es el default para Premiere Pro. Es increíble como te aumenta el tiempo para importar archivos cuando logras hacer esto. Con la gran mayoría de los códecs se va a aumentar el tiempo en hasta 6 veces, y con el códec que yo uso la gran mayoría de las veces, el H.264, te mejora el tiempo de importación de 20 a 30 veces. 20 a 30 veces más rápido por tan solo diferenciar los discos e individualizar estos archivos de media caché y Scratch en un SSD separado. De ser posible para vos, te recomiendo que asignes un tercer disco de SSD exclusivamente para los archivos de media caché y Scratch. Esta exclusividad no te va a generar ninguna mejora en los tiempos de proceso dentro de Premiere Pro. Lo que sí te mejora es el flujo de trabajo al momento de administrar tus archivos. Te recomiendo esto mayormente porque te hace mucho más fácil la tarea de eliminar los archivos de caché y Scratch cuando ya no los necesitas más. Dándote así un mayor control sobre estos archivos, los cuales están en constante crecimiento, y pueden llegar a generar dificultades si es que se encuentran en el mismo disco donde contenés tus archivos de proyecto. Nuevamente, si hay algo que realmente te va a optimizar y te va a mejorar el rendimiento de tu sistema al momento de trabajar con Premiere Pro, es mantener los archivos de media caché y Scratch en un SSD separado del cual tenés el sistema operativo. Muy bien, ahora es el momento de pasar a la compu para asignar los archivos a cada disco. ¡Vamos! Antes de comenzar quiero mostrarles en qué versión de Premiere estoy trabajando. Lo que estamos viendo es la versión 12.0.0 Y ahora sí, vamos a arrancar. Como te decía antes, además de mantener tus archivos de proyecto y media en un disco secundario, hay dos cosas que tenés que hacer para mejorar el rendimiento de tu computadora al momento de editar videos con Premiere Pro. Lo primero es cambiar la ubicación del media caché. Este es un ajuste global y por esta razón una vez que está asignado va a afectar a todo proyecto que abras o a todo proyecto nuevo que crees. Muy bien, bueno, para reasignar los archivos de media caché tenemos que tener primero y principal un proyecto abierto. Una vez que tenés un proyecto abierto, tenés que seguir los siguientes pasos. Primero y principal venimos a Edit, de ahí entramos a Preferencias y de ahí vamos a Media Cache. Acá vas a tener dos archivos para reasignar. Primero los Media Cache Files y después los Media Cache Database. Para hacer esto, hacemos clic en Browse y vamos a ir al disco rígido o al disco SSD que está asignado especialmente para los archivos de caché. En este sistema, como podés ver, tengo tres discos SSD. Uno para el sistema operativo y programas, otro exclusivamente para el footage y el media y otro designado para los archivos de caché y scratch. Vamos a entrar en el disco de caché y scratch. Por cuestiones de organización, vamos a crear una nueva carpeta, el cual la vamos a llamar Media Cache. Y esta es la carpeta que vamos a elegir como carpeta de destino. Lo mismo vamos a hacer con los archivos de Media Cache Database. Venimos al disco y elegimos la misma carpeta. Debido a que es un proyecto el cual ya tenía esta carpeta asignada y contiene archivos dentro de la misma, me va a hacer la siguiente pregunta. Si quiero mover o borrar los archivos que estaban contenidos en la previa carpeta. Esto depende mucho si es que seguís necesitando de esos archivos o no. En este caso los voy a mover. Una vez que le damos clic a OK, estos archivos ya están asignados y organizados. Ahora lo que te quiero mostrar es que si venimos al explorador y buscamos la carpeta que asignamos para los archivos de caché, te vas a dar cuenta que hay dos carpetas nuevas que Premiere Pro creó en forma automática. Estas carpetas van a contener estos archivos de caché. Dependiendo de la versión de Premiere que estés utilizando, asignar la ubicación de los archivos de scratch puede ser molesto. En el caso mío, en el cual estoy utilizando el Premiere Pro CC 2018, este ajuste es global, lo cual significa que una vez asignado ya queda definido para todos los proyectos venideros. En versiones anteriores he notado que esto es algo que tenés que definir para cada proyecto que abrís. Para asignar los archivos de scratch hay dos formas de hacerlo, dependiendo de si es un proyecto nuevo o es un proyecto existente. Vamos a comenzar con un proyecto nuevo. Vamos a venir en File, New Project. Vamos a nombrarlo a nuestro gusto. En este caso vamos a llamarlo Scratch Files. Puedes elegir la ubicación de este proyecto y otros parámetros. Pero ahora nos vamos a enfocar en los archivos de scratch. Fíjate que el default de Premiere es asignar los archivos de scratch al mismo disco en los cuales tenés el proyecto. Que en el caso de que tengas un solo disco, va a ser en el mismo disco en el cual tenés el sistema operativo. Esto es bastante contraproducente y te recomiendo que como mínimo los archivos de scratch estén destinados a un disco separado al del sistema operativo. En este caso tenemos un disco especialmente dedicado al scratch file. Diferente al disco donde tenemos el sistema operativo y diferente al disco donde tenemos los archivos del proyecto. Vamos a tener que asignar a cada uno de estos archivos de scratch una carpeta y una ubicación. Para hacer esto entramos en Browse. Vamos a ir al disco que está destinado a Cache y Scratch. Y acá por motivos de organización vamos a crear una nueva carpeta a la cual la voy a llamar Scratch Files. Vamos a seleccionar esta carpeta y vamos a hacer el mismo paso con los demás archivos. Browse, seleccionamos la carpeta. Afortunadamente Premiere recuerda cuál fue la última carpeta elegida. Y de esta forma nuestro trabajo va a ser mucho más fácil y más eficaz. Puedes observar que Premiere ya automáticamente va creando carpetas. Bueno, una vez que esto está realizado damos clic a OK y estos archivos ya están organizados para un proyecto nuevo. En el caso de que se trate de un proyecto que ya está abierto y querés reasignar la ubicación de estos archivos. Me dice File, Project Settings y Scratch Disks. Y de aquí hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos que asignar a cada uno de los archivos una carpeta. Damos clic a OK y ahí ya está listo. Claro temprano va a llegar el momento en el cual vas a tener que eliminar tus archivos de MediaCache y Scratch debido a que estos crecen y ocupan mucho espacio. Para hacer esto hay dos formas. Vamos a comenzar con el MediaCache. Para hacerlo simplemente venimos a Edit, Preferencias, MediaCache. Dentro de MediaCache tenés esta opción que es Delete y Unuse. Es para borrar los archivos que ya no están más en uso. Muy simple, apretas una vez, haz clic a OK y ya está listo. La otra forma de hacerlo es saliendo de Premiere, cerrar el programa y yendo al explorador. Aquí vamos a ubicar el disco de caché y la carpeta que contiene los archivos de MediaCache. Todas estas carpetas las seleccionas y las borras. Así de simple. Importante que sepas que esta estructura de carpetas Premiere la va a crear en forma automática la próxima vez que abras el programa. Solo que esta vez estas carpetas van a estar vacías sin contener ningún archivo. En el caso de los archivos de Scratch eliminarlos es muy fácil y yo te recomiendo que utilices solamente esta técnica. Venís a Secuencia, Delete Render Files. Le das OK y va a borrar todos los archivos del render. He encontrado que hay mucha gente que prefiere ir a la carpeta donde están alojados los archivos de Scratch y borrar las carpetas que Premiere creó. Yo encuentro esta técnica un poco contraproducente y puede llegar a generarte problemas con Premiere en los cuales Premiere está buscando los archivos y no los encuentra. Y te va a generar un paso extra para reubicar los archivos o decirle a Premiere directamente que deje de buscar estos archivos. Por eso te recomiendo que utilices esta técnica dentro de Premiere. Ahora si ya estamos listos. Ya tenés toda la información que necesitas para optimizar el flujo de información y almacenamiento de archivos para que tu trabajo de edición de video con Premiere Pro sea más veloz y efectivo. Espero que este video te haya sido útil. Si te gustó dale al like. Si tenés algún comentario o algún aporte para hacer, hacelo aquí abajo en los comentarios. Naturalmente si aún no te suscribiste dale para adelante y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!